¿Qué tal madridistas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanático Real Madrid. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal donde vamos a seguir denunciando la campaña antimadridista que hay en algunos medios de comunicación y además también vamos a ver cómo se está fraguando esa enésima ayuda al FC Barcelona para que pueda fichar e inscribir durante este mercado de verano. Vamos a comenzar primero con el ataque al Real Madrid por parte del Diario As, donde además vamos a analizar el artículo donde hay unas cuantas mentiras donde nos quieren colar que el fútbol español es divino, que la Premier es muy mala y que Javier Tebar lo está haciendo muy bien pero que titulan así de esta manera e ilustran así, dicen la liga el fin de la burbuja y nos ponen ahí a Kylian Mbappé, un jugador que ha fichado el Real Madrid que además lo ha fichado sin pagar precio al PSG, es verdad que habrá una prima de fichaje que seguramente es muy elevada pero ha costado menos de lo que le habría costado al Real Madrid hacer una oferta formal al PSG y además la ha hecho uno de los pocos clubes que tienen las cuentas saneadas en el fútbol español y que además es capaz de atraer talento de fuera para que juegue en la liga española e imponerse a los clubes de la primera y a los clubes estado. Pues bien, luego te metes en el artículo en el Diario As y dice así esto es pura propaganda de Javier Tebas en los medios de comunicación no os penséis que estos artículos sean casualidad y dice el fin de la burbuja, los clubes españoles esperan que el mercado se deshinche y caiga el precio de los jugadores la liga estima un gasto de unos 500 millones de euros en fichajes para esta temporada se prioriza la llegada de futbolistas libres o cedidos joder, lees el segundo titular este de aquí y la verdad es que lo último que refleja es poderío económico de los clubes españoles porque sobre todo si se priorizan la llegada de jugadores libres o cedidos pues bueno, apañate con esto, menudo panorama tenemos y dice en verano los fichajes son casi igual de deseados que el sol y la playa por los aficionados son la gran ilusión de los fans y por ahora los clubes españoles están cumpliendo en lo que va de mercado han anunciado la incorporación de 77 nuevos futbolistas eso sí, sin despilfarros apenas se han gastado 223 millones de euros el que menos de los grandes campeonatos los equipos de primera son reacios a gastar en un mercado en el que en los últimos años se han pagado traspasos y sueldos desorbitados una inercia que los clubes creen que va a llegar a su fin y que a partir de este verano la famosa burbuja del fútbol se va a pinchar o por lo menos deshinchar me hace gracia que digan que en los últimos años se han pagado traspasos y sueldos desorbitados entiendo que no se estarán refiriendo al Real Madrid club que sí que tiene músculo financiero en España para traer fichajes y si se están refiriendo a la Premier League pues bueno, es que nos sacan una burrada de distancia con los millones de euros que perciben los clubes con los derechos de televisión que durante tanto tiempo lleva ya gestionando Javier Tebas y que no hay manera de incrementar para los equipos españoles ya sabéis que el Real Madrid lejos de ir ganando más millones de euros con el reparto televisivo esta temporada hemos ganado menos que el anterior dice la burbuja es de la Premier matiza Javier Gómez director general corporativo de la Liga y padre del control económico español y prosigue todo esto viene arrastrado por el empuje que tenía la Premier para gastar por encima de lo que generaban de ingresos ahora esta burbuja parece que vuelve a la realidad y esa tendencia se debería mantener esto significa que se acaba el despilfarro de la Premier y el gasto desorbitado por ahora los ingleses han gastado casi un tercio menos que hace un año situación parecida a la de Francia aunque todavía queda un mes para que la ventana de traspasos eche el cierre cuando se habla del futuro del mercado todas las miradas se posan en Inglaterra donde se está empezando a implantar un control económico con el fin de evitar ese gasto desbocado en invierno cuando se anunciaron las primeras sanciones por saltarse el fair play financiero al Everton le quitaron 8 puntos y la apertura de investigaciones sobre el Manchester City el gasto bajó de los 843 millones a los 137 en un año ahora toca ver si esta tendencia continúa en el mercado de verano aunque su inversión en jugadores ya supera los 1000 millones todavía está lejos de los casi 2800 de la campaña anterior esto es algo muy normal en el fútbol inglés han estado muchos años fichando muchísimos jugadores pagando unos fichajes muy elevados pero aquí lo que ocurre es que la Premier ya se han llenado de muchísimo talento de otras grandes ligas europeas y no les hace falta fichar a tantísimos jugadores y ahora van seleccionando un poquito más que jugadores fichan por eso han bajado considerablemente el nivel de gasto pero es que además si os fijáis dicen que esta temporada ya llevan gastados 1000 millones de euros frente a los 223 que nos decían aquí que llevaban gastados los clubes españoles o sea es que es de auténtico chiste y en esos 223 millones de euros seguramente estén computados los 40, 45, 50 millones de euros que haya pagado ya el Real Madrid por Hendrik pero vamos a seguir porque es que a mí me alucina realmente el análisis que hace esta gente que supuestamente son directivos de nivel que están al frente de la liga de fútbol profesional y dice creo que el mercado va a seguir la tendencia del año pasado hay una pata que todo el mundo conoce que es la de Inglaterra y el nuevo regulador esto debe seguir teniendo un impacto en el mercado porque en enero se vio un frenazo en la Premier en cuanto a Arabia creo que estará en los mismos importes apunta este directivo de la liga dice aunque si la Premier frena esto tendrá un impacto directo en los equipos españoles ya que la liga es uno de los principales nichos de mercado de los ingleses lo que dejaba grandes cantidades de dinero que accionaba la maquinaria de fichajes si entra dinero en tus arcas empiezas a gastar pero si esto ya no sucede dice en el corto plazo habrá un impacto habrá una línea de ingresos que no llegará pero a la vez habrá un efecto positivo a medio largo plazo porque tampoco habrá tantas compras dice porque tampoco habrá tantas compras por lo que las obligaciones y amortizaciones bajarán nos ha venido bien que este periodo transitorio venga mitigado por lo que aporta Arabia Saudí los clubes tienen claro que eso va a suceder y lo tienen interiorizado analiza Gómez y continúa ahora habrá dos o tres años de transición hacia ese mercado en el que habrá menos ingresos por traspasos de jugadores pero también se está dando que los clubes españoles están creciendo mucho en los ingresos comerciales por ticketing y abonados que están compensando muchísimo esa línea de ingresos por traspasos de jugadores no me puede parecer más erróneo y equivocado el análisis de la situación aquí porque primero dice que es malo porque los clubes españoles reciben mucho dinero de los clubes ingleses claro a costa de perder a sus mejores jugadores y ser incapaces de retener en España el talento que tienen los clubes nacionales y al final todo ese talento y todos esos buenos jugadores se terminan marchando a la Premier League ¿qué hacen los clubes españoles con ese dinero? ir tapando agujeros porque han estado muchos años viviendo por encima de sus posibilidades y luego además es que con las inversiones que realizan en fichajes son incapaces de conseguir traer a jugadores de renombre a la liga española y todavía nos quiere vender como algo positivo lo primero que seamos pues bueno una filial prácticamente de la Premier League donde vienen los clubes de la Premier incluso clubes mediocres de la Premier League a fichar a nuestros mejores jugadores y luego además viene a decir que va a haber aquí un periodo de transición de dos o tres años en el que los clubes se tienen que ajustar el cinturón pero vamos a ver ¿para qué está la liga? es que sois incapaces de crear valor añadido que aquí los clubes tienen que vivir de la limosna primero de los clubes de la Premier y segundo del acuerdo CVC este que es una estafa para todos los clubes españoles que van a estar perdiendo prácticamente el 10% el 11% de sus ingresos de televisión durante los próximos 50 años para pagar al fondo buitre este donde está ahí también Javier Tebas enchufado esto nos lo quieren vender como algo positivo yo alucino dice aunque para que al fin aunque para que el fin la burbuja se produzca se tiene que confirmar que la Premier y sus clubes cumplen de verdad con su nuevo control económico han anunciado que lo van a hacer ahora hay que verlo sentido tiene y parece que van a ello si lo hacen será fenomenal un mercado que ha estado sostenido por las aportaciones de los accionistas ahora se va a ir a un mercado sostenido por la cuenta de resultados de los propios clubes tendrán que gastar lo que generen que el control económico esté dirigido a la sostenibilidad va a ser bueno para la Premier y el resto de clubes vamos a competir con lo que cada uno genera me hace gracia que diga aquí vamos a competir con lo que cada uno genera pero sin embargo al Real Madrid por ejemplo se le prohíbe en España competir con lo que generaría con sus propios derechos de televisión que lejos de ir incrementándose el Real Madrid sigue perdiendo poder adquisitivo pero eso sí para mutualizarlo para compartirlo con el resto de la liga española que no están aportando absolutamente nada de valor a que la competición crezca con esos sí que vamos a vender el lema este de vamos a competir con lo que generamos ¿no? en fin estaría muy bien ver realmente lo que genera cada club para ser conscientes de la cantidad de dinero que está perdiendo el Real Madrid en la liga española dice la Premier lo hace más que la liga por lo que tendrá más posibilidades de comprar más jugadores pero siempre que lo genere por sus ingresos comerciales ticketing televisión apunta Gómez quien también comenta la investigación que se le está haciendo al City y que podría acarrear una sanción no nos sorprendió que le abrieran un expediente al Manchester City porque nosotros le denunciamos hace años no nos sorprende para nada lo que nos sorprende es que estemos aún esperando desde que se le abrió el expediente vamos a ver cómo acaba esa situación a Liberton sí que se le hizo rápidamente al City no a ver cómo la Premier resuelve esa situación porque va a ser importante para la credibilidad de su fair play me hace gracia también que la liga hable de la credibilidad de la Premier League y de su control financiero cuando aquí estamos asistiendo a un lanzamiento continuo de botes salvavidas de manguitos y todo lo que se precie para rescatar y reflotar al FC Barcelona que vamos a ver ahora también una noticia que ha aparecido en el diario Sport en la que se habla por fin del impago de 100 millones de euros de la operación de Barça Ficción la hemos bautizado así porque ya el Barça lo ha cambiado tantas veces de nombre para que no nos liemos Barça Studios Barça Visión Barça Media es Barça Ficción y claro que hablen aquí de que les sorprende que tarde tanto tiempo en abrirse expediente al Manchester City a mí me gustaría preguntarle a este señor o los medios de comunicación tendrían que preguntarle a este señor cómo es posible que el FC Barcelona se haya sacado la manga esa operación ficticia de las palancas para que pueda estar fichando e inscribir jugadores como hemos estado viendo estos últimos años habla ahora también sobre el mercado español dice en España los clubes han estado apretándose el cinturón en los últimos años debido a la crisis derivada del COVID esto ya ha pasado hace bastante tiempo por cierto dice ahora sin esos agobios económicos mantendrán la tendencia vamos a estar como el año pasado en cuanto a gasto en los mismos niveles entre los 500 y 600 millones de euros en todo el año incluido el mercado de invierno eso sería lo lógico esto lo que demuestra es que el fútbol español es una auténtica ruina porque si la temporada pasada estuvieron entre los 500 y 600 millones de euros fijaos que prácticamente el 20% de ese gasto proviene de las operaciones que ha hecho el Real Madrid del fichaje de Jude Bellingham y del fichaje de Arda Guller aunque se vaya a contener el gasto los clubes españoles tienen capacidad para invertir la cifra de equipos de primera que tiene excedido ha pasado de casi una docena a solo unos 5 es decir equipos que tienen restringida la inscripción de nuevos jugadores por gastar más en nóminas de lo que pueden la mayoría tienen capacidad de acudir al mercado y gastar dinero pero los equipos españoles son prudentes en las inversiones ¿qué es hacer un gran fichaje? el Barcelona no fichó a Messi no gastó nada y fue un gran jugador e inversión si miramos un gran fichaje por el dinero que te gastas los clubes españoles van a invertir lo que pueden generar expone no me parece tampoco de verdad que no es el mejor caso el caso de Leo Messi dentro del FC Barcelona porque si bien es verdad que el Barcelona no pagó traspaso por Leo Messi recordemos que su último gran contrato con el Barcelona fue de 555 millones de euros brutos se estaba llevando unos 100 millones de euros por temporada o sea era una absoluta locura una absoluta barbaridad y que no se engañen Leo Messi no generaba eso para el FC Barcelona que es otro de los grandes mantras que nos han estado queriendo colar en fin el Gómez este está es una de las de las manos derechas de Javier Teba es uno de los altos directivos de la liga y creo que están errando muchísimo en el análisis de la situación y además les escuchas hablar les ves hablar y dices de verdad es que es algo muy simple que mucha gente debería entender pero bueno dice Gómez además de vaticinar que la burbuja vaya a desinflarse también descarta que en España se regresa la tendencia de los años prepandemia en los que en la liga se alcanzaron los mil millones por jugadores en la de 2018 o 2019 llegamos a vender más de mil millones y no creo que se vuelva a dar en compra tampoco porque nosotros siempre vamos a equilibrados en ingresos y gastos por transferencia de jugadores es lo que llamamos el estabilizador automático imagino que la temporada 2018-2019 fue la famosa temporada de la venta de Neymar Junior al Paris Saint Germain donde se contabilizarían 220 millones 222 millones de euros por el pago de la cláusula y donde el Fútbol Club Barcelona lejos de recortar se lanzó al mercado a pagar unos 300 millones de euros por el fichaje de Coutinho y de Dembélé para que veáis más o menos el potencial real que tiene la Liga de Fútbol Profesional sin el Real Madrid sobre todo y sin el dispendio que ha estado haciendo el Fútbol Club Barcelona como antes os decía tenemos noticia en el diario Sport que a mí me ha llamado bastante la atención porque por fin alguien habla de que no son 40 millones lo que le deben al Fútbol Club Barcelona sino que son 100 son 100 millones de euros lo que se ha impagado al Fútbol Club Barcelona y sin embargo aquí siguen hablando de entrar en la regla del 1-1 siguen hablando de poder fichar a Nico Williams a Dani Olmo y estad seguros y estad convencidos de que lo van a conseguir es que no me cabe la menor duda de que este equipo sea este club después de estar encima envueltos en el mayor escándalo de corrupción de la historia del deporte como es el caso Barça-Negreira y de estar en la más absoluta ruina desde la Liga les han permitido seguir pues bueno sacando la cabeza fuera del agua incluso han ganado una Liga con jugadores que no podían inscribir y los terminaron inscribiendo en fin absolutamente lamentable el fútbol español dice Barça-Studios 40 millones ahora y 60 a mitad de agosto por poneros en contexto estamos a 29 de julio cuando estoy grabando esto este dinero tendría que haberlo recibido el Barça en el anterior verano los 40 millones de euros y en este los 60 que estáis viendo aquí mientras desde la dirección deportiva que lidera Deco se sigue trabajando en las altas y en las bajas para completar la plantilla de Hans y Flick ejecutivos y directivos del Barcelona siguen trabajando para lograr que el club pueda operar bajo la regla del 1-1 en este mercado de verano y todo ello pasa por solucionar el problema que tiene el Barça con Barça-Studios desde hace meses por el impago de 40 millones de euros por parte de uno de los inversores de la sociedad el fondo alemán Libero el ingreso de esos 40 millones estaba presupuestado para la temporada 2023-2024 pero nunca llegó por lo que la liga considera que el club ha incumplido en ese concepto con el plan que le presentó esos 40 millones tenía que haberlos recibido del FC Barcelona en el mercado de fichajes del verano pasado no en este en el anterior y eso es lo que tenía la liga en el calendario de pagos solución al problema existe como la misma liga ha explicado y en el club azulgrana aseguran que ahora sí están a punto de llegar a los 40 millones del Ibero llegarán a través de una empresa que ya ha tenido relación con el Barcelona y el acuerdo se anunciará entre esta semana y la próxima ello asegurará que el club pueda operar en el mercado con la regla del 1-1 vamos a ver quién termina apareciendo ahí de salvador del Barcelona vamos a ver si es otra sociedad de Jaume Roures o no descartéis tampoco que sea alguna de las empresas de Negreira que por arte de magia pues bueno se presta a ayudar al Barcelona esto es una broma y es una licencia a mí dice los otros 60 dice de todos modos la solución será momentánea servirá para este mercado de fichajes pero los ejecutivos y directivos azulgranas deberán seguir trabajando pues el Barça deberá seguir buscando otro inversión que aporte a Barça Visión otros 60 millones de euros los que están previstos ingresar en esta temporada 2024-2025 y que tampoco aportarán los socios que debían hacerlo esos 60 millones de euros son los que debía haber presentado este verano por mucho que hablen aquí ahora de temporada 2024-2025 para poder decir que bueno que durante esta temporada van a buscar esos 60 millones de euros que le faltan pero que no nos engañen eran 40 millones de euros en el mercado de fichajes anterior en el verano anterior y 60 en este haciendo un total de 100 millones de euros nada más y nada menos dice según fuentes del club también se lleva trabajando desde hace meses para lograr esos 60 millones aunque no corran la prisa de los otros 40 y está previsto que puedan llegar hacia el 20 de agosto de este mismo año existe margen para que lleguen porque el presupuesto de este ejercicio 2024-2025 no se cerrará hasta entonces para ser presentado después de la asamblea de compromisarios prevista para el mes de octubre así pues parece que se está cerca de solucionar el problema causado por el impago del Ibero como inversor de una sociedad valorada en 400 millones de euros de la que el club posee el 51% y que las palabras del presidente ya en la porta al respecto durante la presentación de Hans y Flick están cerca de hacerse realidad y citan textualmente a la porta iremos anunciando en breves las noticias económicas que creamos relevantes tenemos una serie de inversores gracias a los que la situación se ha regularizado con lo que se cumplirán las inversiones y se mantendrá la valoración de esta compañía y podremos seguir los criterios de la liga para estar en la regla del 1-1 todo lo que rodea al FC Barcelona y a la Liga de Fútbol Profesional es un auténtico es un auténtico vertedero da muchísimo asco y es increíble como la prensa de este país está mirando hacia otro lado o está ayudando a esta gente a seguir dándole patadas hacia adelante mientras que hay otros muchos clubes en España que haciendo las cosas bien y teniendo las cuentas saneadas tienen que ver como encima el FC Barcelona va a tocar a jugadores y encima haciendo ofertas ridículas y ya ni os hablo tampoco de la oferta que le hicieron al Red Bull Leipzig por Dani Olmo donde decían que les iban a pagar no este año sino el siguiente en fin todo un auténtico disparate me gustaría leeros en comentarios lo que opináis al respecto muchísimas gracias chicos por el apoyo que le estáis dando al canal veis aquí ya somos más de 410.183 suscriptores así que de verdad gracias por todo el apoyo que le estáis dando al canal y nada más chicos por aquí os dejo más contenido para que sigáis entretenidos con la actualidad del Real Madrid con la actualidad de las obras del Bernabéu mañana por la mañana vais a tener nuevo vídeo en el canal así que nada muchísimas gracias nos vemos muy pronto un saludo y a la Madrid hasta la próxima